Héctor Viñuales, vicepresidente de Federación Económica, destacó la importancia de la reapertura de los comercios, pero sostienen que se debe ampliar a otros rubros. Es una posibilidad de empezar a trabajar una parte, porque realmente los comercios no pueden aguantar más. La verdad que la preocupación de los comercios ha llegado, ustedes han visto las marchas, nos estamos fundiendo, más allá que le bajen los alquileres, le bajen el tema de la luz, los cheques siguen entrando, los cheques diferidos, hay que cumplir con una serie de obligaciones, y la verdad que la ayuda del gobierno nacional es una ayuda, pero no ha llegado a todos, hay muchos comercios que no han podido entrar. No están incluyendo shopping, caso especial, ni las galerías. Nosotros tenemos un pedido especial de galerías porque entendemos, esto lo hemos presentado el miércoles, que es una de las actividades que podría haber ido sin ningún problema porque hay un protocolo de entrada y salida. Y nosotros entendemos que galerías, que no es lo mismo que un shopping, tenía una posibilidad concreta. Lo han entendido y aparentemente hoy a 15 días estarán abriendo los shopping, pero galerías a lo mejor dentro de 7 días.